Refinanciamiento cachado no es más que un tipo de refinanciamiento donde tú puedes sacarle dinero a tu casa. Como tu casa subió de precio, tú puedes ir al banco y poner tu casa como garantía para pedir un nuevo préstamo. Cuando usted hace un refinanciamiento cachado, su pago mensual puede variar. Puede ser un poco menor, puede ser el mismo o la mayoría de las veces es mucho mayor. Usted va a volver a comprar la casa, a volver a adquirir un préstamo, pero con el interés que esté en el mercado actual. Muchas personas piensan que porque su casa subió de valor, es como ir a su banco y decirle, hey, yo tengo dinero ahí guardado, me lo puede dar, no funciona así. El banco le va a prestar un por ciento de lo que vale su casa en este momento. Hoy vamos a hablar sobre el refinanciamiento cachado, es decir, cómo sacarle dinero a su casa. Ya usted sabe que su casa ha subido de precio, sabe que tiene un dinerito ahí, pero no sabe cómo sacarle ese dinero. Precisamente ese es el video que vamos a estar hablando hoy. Es que muchas personas piensan que porque su casa subió de valor, es como ir a su banco y decirle, hey, yo tengo dinero ahí guardado, me lo puede dar porque necesito usarlo para cualquier cosa. Bueno, ahí sí te voy a decir. Cuando usted hace un refinanciamiento cachado, usted puede sacarle ese dinero y puede utilizarlo en cualquier cosa. Lo que usted quiera, vacaciones, comprarse otra casa, ponerle dinero para un nuevo negocio, comprarse un nuevo carro, lo que usted quiera. Pero bueno, no siempre lo vas a poder hacer, aunque usted tenga dinero ahí. Así que asegúrate de llegar hasta el final, porque de esto es lo que te vamos a estar hablando aquí. Primero, qué cosa es un refinanciamiento cachado. Cómo saber si tengo equity en mi casa. Cuáles son los requisitos que te pide un banco para poder hacer este refinanciamiento. Saber cuáles son los diferentes tipos de porcientos que usted pudiera sacarle a su casa en dependencia de su caso. Y por último, pero no menos importante, te voy a dejar el link de una tabla que estoy creando para que usted ponga unas pocas informaciones y le va a decir si vale la pena refinanciar para hacer un refinanciamiento cachado o no. Sí, porque una de las cosas que usted tiene que saber es que cuando usted hace un refinanciamiento cachado, su pago mensual puede variar, puede ser un poco menor, puede ser el mismo o la mayoría de las veces es mucho mayor. Y cuando enseñe el ejemplo, les voy a enseñar más en detalle. Por ahora, lo único que le pido es un like, porque eso me ayuda a que este tipo de video que le puede servir a mucha gente, YouTube se los ponga ahí, como diciéndole, hey, esto es lo que tú necesitabas. Yo después de haber sido realto por más de siete años, no es hasta ahora que tengo un equipo de inteligencia que me estoy dando cuenta de cómo es que piensa el banco y estoy diciendo que me estoy asombrando de los resultados que me están dando porque no siempre conviene refinanciar y no siempre conviene hacer refinanciamiento cachado. Y te recuerdo que las personas que comentan, yo estoy chequeando cuáles son los que tienen sentido, algunas preguntas que yo creo que son importantes para compartirla con todas las demás personas. Y todos mis videos voy a estar chequeando los comentarios y los voy a estar leyendo al final del video. Ahora, sin más, vamos a de qué es lo que vamos a hablar en este video. El refinanciamiento cachado no es más que un tipo de refinanciamiento donde tú puedes sacarle dinero a tu casa. Como tu casa subió de precio, tú puedes ir al banco y poner tu casa como garantía para pedir un nuevo préstamo y así poder sacar un poco de dinero. Pero ojo con eso, porque en dependencia de cómo te quede el nuevo préstamo, es el nuevo pago mensual que tú vas a tener para la casa donde estás viviendo o la que estás rentando. No sé si usted sabe que en dependencia de cuánto el banco te va a prestar y de cuánto está el interés y bueno, down payment y alguna que otra cosa es lo que te dice cuánto va a ser tu pago mensual. Mientras más pidas prestado, tu pago mensual va a ser más alto. Mientras menos pidas prestado, tu pago mensual va a ser más bajo. De nuevo, recuerda que hay otros factores que influyen en esto como uno muy grande es el interés que estés utilizando en el momento de que estés haciendo el refinanciamiento o pidiendo dinero prestado. Si hay algo que tienes que llevarte de aquí, como muy importante es que cuando usted va a hacer un refinanciamiento o cualquier tipo de refinanciamiento, usted va a volver a comprar la casa, a volver a adquirir un préstamo, pero con el interés que esté en el mercado actual. Por ejemplo, una de las preguntas que me hacen mucho mis clientes es Juan Carlos, tú crees que le puedas sacar dinero a la casa, pero yo tengo el 3% de interés y ahora mismo está el 7% de interés. Bueno, prácticamente lo que va a pasar es que usted va a pedir un nuevo préstamo, pero con el interés del 7%. Ya ese interés que usted tenía al 3% se va a perder. Entonces, por eso la mayoría de las veces que me llaman no es recomendable en estos momentos con el interés tan alto de refinanciar la casa. Pero quédate por ahí que te voy a dar más datos pronto. Lo otro es, Juan Carlos, ¿cómo saber si mi casa tiene equity? Bueno, la respuesta más fácil es llamar al equipo de Juan Carlos Carrera y tengo muchas personas en mi equipo que te puede estar ayudando. En menos de 5 minutos te van a dar un aproximado de cuánto vale su casa. Ah, y estoy seguro que mucha gente me dice, Juan Carlos, ¿qué cosa es equity? Es lo que se llama en español la plusvalía. El equity, la casa es que vamos a decir, usted compró una casa en 300.000, la casa ahora vale 500.000. La diferencia entre 500.000 y 300.000 son 200.000. Ese es el equity que usted tiene en su casa. Hasta la fecha, desde el 2008 para acá, las casas han subido, pero grandemente. Te voy a dar tres ejemplos de cómo tú poder saber si tu casa ha subido de precio y tiene equity. Uno es que tú has pagado por más de uno o dos años dinero a tu casa. De ese dinerito va un poco al principal y eso hace que el balance principal de tu casa vaya bajando poco a poco. Es como poner un dinerito en la calcilla y ese dinero que tienes ahí lo pudieras utilizar. Ese es uno. El segundo es que vamos a decir que compraste una casa bien básica. Es decir, el baño no estaba remodelado, la cocina no estaba remodelada. Cuando compraste la casa tenía carpeta y tú cambiaste la carpeta, le pusiste un piso, pusiste un nuevo baño, hiciste una nueva cocina y eso es lo que más valora una casa. Y eso precisamente es lo que hacen los flippers. Los flippers son las personas que se encargan de comprar casas en mal estado, las renuevan y pum, la venden y le sacan un valor por arriba. Eso también puede hacer que en muy poco tiempo su casa suba de valor bien rápido. La tercera forma es que el mercado vaya subiendo de valor porque eventualmente lo que ha pasado en los últimos 60 años es que aunque haya crisis inmobiliarias, eventualmente las casas van subiendo de precio porque desde que yo tengo su razón existe lo que se llama una inflación, pequeña inflación, que dice que es saludable para el mercado. Lo que quiere decir que el gobierno siempre imprime dinero y cuando se imprime dinero las casas siempre tienen que subir de precio porque el dólar pierde valor. Ah, sí puede haber una crisis como en el 2006-2007 que bajaron las casas, pero ya ahora mismo en el 2023 casi que están al doble del precio de como estaba en el 2006-2007. ¿Cuáles son uno de los mayores requisitos que usted necesita para poder refinanciar? Uno, que esté trabajando y que cumpla con los requisitos que ellos piden en cuanto a tiempo en el trabajo, si es FHA o convencional. Lo otro que tiene que tener es buen crédito. Si usted dejó de pagar su tarjeta, le bajó su crédito, usted no va a poder refinanciar. Lo otro es que, bueno, usted tiene que tener todo su papeleo vigente, es decir, lo que ellos requieren de permisos de trabajo. En el caso de las personas que tienen ITIN es un poquito diferente, pero si usted es ITIN y quiere saber si puede refinanciar, usted nos puede llamar, pero ya te digo, en este momento los intereses están muy altos, están casi por arriba del 7% de personas que tienen social o ITIN un poco más. Ahora, lo bueno del refinanciamiento es que usted no tiene que tener dinero ahorrado como cuando usted va a comprar su casa. Cuando usted va a comprar su casa, tiene que tener dinero ahorrado para el down payment, tiene que tener dinero para los costos de cierre. Cuando va a refinanciar los costos de cierre que le va a pedir el banco por ayudarle y darle el nuevo préstamo, se lo puede poner arriba del préstamo y eso lo financia todo junto. Si pudieras pagar esos costos de cierre tú enfrente, yo creo que yo no lo haría yo mismo. Depende cómo esté el interés y depende cómo esté yo dinero, pero yo creo que yo siempre pondría el dinero arriba del préstamo porque es un dinero que se va pagando con el tiempo y usted puede vender las casas en cualquier momento. Entonces no tiene sentido que yo le ponga ese dinero para los costos de cierre. Ahora vamos a hablar del porciento que usted pudiera sacarle a su casa. Sí, no es que, como yo les dije, usted le debe 300 mil al banco y su casa vale 500 mil y usted puede sacar la diferencia que hay entre 500 mil y 300 mil. No funciona así. El banco le va a prestar un porciento de lo que vale su casa en este momento. Por lo general, si usted dice, bueno, yo voy a refinanciar la casa donde estoy viviendo y pienso vivirla por un año más, al menos un año más, entonces eso se llama un refinanciamiento como primary home, como la casa primaria. Y eso el banco te va a permitir un 80%. Ahora, si usted tiene una casa de renta y quiere hacer un refinanciamiento cachado, el banco le va a permitir el 75% solamente. Y si usted es veterano, usted hizo una misión de guerra o prestó servicios en la parte militar, usted le permitiría, es lo que se llama un préstamo VA loan, usted le podría emprestar un cachado de hasta 90%. Para el objetivo de este video, la mayoría de las personas hacen refinanciamiento en sus casas primarias y vamos a estar haciendo un refinanciamiento cachado como en 80%. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a poner? Vamos a decir que usted tiene su casita, disculpenme mi dibujo, y que su casa ahora vale 500 mil dólares. Si usted le permite el banco tomar el 80%, tiene un nuevo préstamo que te pudiera hacer el banco de 400 mil dólares. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo así? El banco me va a dar 400 mil dólares, el 80%. No precisamente, ten paciencia que ahora te va. El banco te va a preguntar, bueno, ¿cuánto le debes a la casa? Vamos a decir que tú le debías 300 mil dólares a la casa. Si le debías 300 mil dólares, el banco te va a restar esos 300 mil dólares. Y también te va a restar el porciento de los costos de cierre. ¿Cuánto es? Bueno, eso es independencia de los bancos, puede ser el 1.5, el 1.75, el 2%, puede ser más. Pero vamos a poner que es el 2%, el nuevo préstamo, sería alrededor de 8 mil dólares que te cuesta un refinanciamiento. Esto es un ejemplo, cada banco puede variar, sería cuestión de que usted saque sus números con el banquero. Si usted resta todo eso, a usted le quedaría que el dinero que realmente usted puede sacar sería de 92 mil dólares. Este sería el dinero que usted pudiera hacer cachado y que usted pudiera utilizarlo para lo que usted quisiera. Ahora, de nuevo, usted tiene que darse cuenta de que va a haber un nuevo préstamo de 400 mil dólares y estaría al interés que esté en el momento. Por ejemplo, si usted pone aquí en el mortgage calculero, que también le voy a dejar el mortgage calculero. Acá, recuerde, lo único que tiene que ponerle es Home Las Valle de Nevada, le va a salir una página como esta. Y aquí donde dice calculadora, va aquí donde dice mortgage calculero. Esta página es completamente gratis, espero que la disfrute. So, 400 mil, usted pone que tiene un interés del 7% y vamos a quitar lo que se llama down payment porque está haciendo un refinanciamiento. Acuérdate que no pones nada de down payment. Entonces, está diciendo que aproximadamente te puede costar alrededor de 3 mil 178 dólares. Eso es lo que te tomaría si le sacas ese dinero a ese préstamo de esa manera. Entonces, a lo mejor usted dice, bueno, Juan Carlos, yo no quiero tener ese pago. Por eso es que yo les decía que tienen que velar que esté el interés bueno para hacer un refinanciamiento. Pero si fuera como el 4%, por ejemplo, fíjense a cómo bajaría el pago mensual. Si tienes un préstamo de 400 mil, pues estaríamos hablando de 2 mil 400 dólares. Mucho mejor, ¿verdad? Déjenme ya les enseño. Aquí, como ya les digo, están todas las calculadoras que estamos haciendo en estos momentos. Pero si vas a refinanciar el calculator, estamos terminando esta. Ya bastante adelantado lo que es diseño, pero faltan algunas calculaciones por detrás. Para que esté al 100. Una vez que usted esté viendo este video, espera 15 días. Y ya para ese momento, ya yo voy a estar saliendo con un nuevo video explicando todas estas nuevas calculadoras que estamos haciendo. La verdad que estoy súper orgulloso porque no hay nada gratis que se parezca a lo que estamos construyendo. Es decir, para yo construir esta, he tenido que buscar todas las calculadoras que hay en el mercado gratis. Y no he visto una con tanto detalle como esta. Estamos tratando de hacer la mejor calculadora y, si se fija, también está en español. Ahora los gringos nos van a tener un poquito de envidia. Pero no, mentira, yo voy a también hacer para que sea inglés y español. Pero usted va a tener la posibilidad de tener toda la información en su idioma. Eso es lo que estamos tratando de hacer con el equipo de Juan Carlos Carrera. Ayudar a la mayor cantidad de latinos y no latinos en los Estados Unidos a cumplir su sueño americano. Bueno, échale un vistazo y si tiene dudas me lo pregunta. Si cree que algo está mal, me lo pone ahí, pero con gusto voy a estar chequeándolo con mi equipo. Bueno, eso ha sido todo por hoy en cuanto a la calculadora, en cuanto a cómo sacarle dinero de cachao a su casa. Y ahora les voy a enseñar los comentarios, los últimos comentarios que he visto y creo que vale la pena compartirlo acá. Bueno, aquí tengo el comentario de Naim Machuca, 3891, que dice que quiere comprar una casa barata. Ese le voy a dar un thumbs up y le voy a decir gracias por sus comentarios. No tiene que llamar al número que sale aquí en el canal, pero normalmente cada vez que hacemos un video está en la descripción del video. Bueno, así vamos a estar respondiéndole a muchos de ustedes. Dice Eduardo de Sala Torres, dice el dinero es positivo, pero recuerda que vivimos en una sociedad y aunque no queramos, todo nos afecta. Eduardo, gracias por tu comentario. Te recomiendo ver algunos de mis videos de cómo pensar positivo te va a ayudar mucho. Así que te voy a dejar alguno que otro video por acá recomendado para que veas que la manera que tú piensas te va a cambiar la vida. El mundo se puede estar cayendo si no está a tu alcance de resolver las cosas. Pues entonces no valen la pena ni comentarla. Solamente piensa en cosas positivas. Y eso es como los millonarios llegan a tener lo que tienen, porque de tanto desastre que hay en el mundo, tú solamente vas a pensar en lo que te puede ayudar a ti y a tu familia a lograr lo que tú realmente quieres. Te voy a dar un thumbs up por el comentario y te voy a contar. Y bueno, por último tenemos el comentario de María García, hace 11 horas atrás. Dice Felicidades Juan Carlos, qué linda tu conferencia. Además de Realtor con mucho éxito, estás hecho un gran comunicador y experto en psicología y sociología, dando excelentes recomendaciones de cómo manejar nuestros sentimientos para ser creativos y no dejarnos manipular ni llevar por sentimientos negativos que no conducen a nada. La vida, como bien dices, te ha enseñado a luchar por tus metas y tu familia. Y esto es lo mejor que se puede hacer para conseguir el éxito soñado. Dios te bendiga hoy y siempre junto a tu familia linda. Pues nada María, muchísimas gracias. La verdad que me emocionan estos comentarios. Y por supuesto que te voy a hacer un comentario para atrás. Así que muchas gracias por esos bellos comentarios. La verdad que me ponen la piel de chinito y me dice que lo que estoy haciendo, hay gente que entiende de eso. Yo realmente te puedo decir que hay un Juan Carlos antes y un Juan Carlos después. Todas estas cosas que yo comparto aquí son las cosas que me han hecho a mí exitoso. Y lo único que lo he hecho es ver videos y estudiar libros de gente que ya llegaron a donde yo quiero llegar. Así que te agradezco porque me elijan a mí como su mentor, su guía para poder llegar a ese otro nivel donde no han llegado aún. Porque creo que todo en la vida es posible y que usted lo puede hacer también. Así que María, muchísimas gracias y aquí te va tu comentario. Bueno, con esos tres comentarios es todo por el día de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero. Y al igual que muchos de ustedes latinos que llevo a este país a lograr un mundo mejor. Yo he logrado muchísimo hasta ahora y pienso seguir adelante y pienso que muchos de ustedes también lo puedo hacer. Eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Recuerda que estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Si no ha dado un like, todavía está a tiempo. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.